Otra cosa bastante importante que a mí me gusta preguntarle a los invitados acá es que después del recorrido que han hecho, el puerto a puerta, el famoso puerto a puerta que dicen que el que deja más votos, el contacto persona a persona, cuando la gente dice esta persona me visitó, me dijo tal cosa, me cayó bien, me cayó mal, ahí es donde cae el voto, se pierde el voto. Después de haber hecho un recorrido que me consta que ha recorrido bastante las zonas rurales, Santa Clara, Cantarrana, Tres Esquinas, los sectores grandes, los sectores chicos como Pozo de Oro también y todos los recuegos que tiene esta comuna de Búnez que es bastante extensa en la parte rural, dime tú, después de recoger todas las impresiones de la gente, el cariño de la gente que me consta que te han recibido muy bien, de hecho a mí me consta que tú eres una de las concejales que ha desarrollado más empatía con la gente, me lo han dicho, lo han escrito al correo. Bueno, ¿qué según tú es lo que quiere la gente cuando marca una preferencia por concejal? ¿Qué esperan de ustedes? ¿Qué es lo que quiere la comuna de Búnez en el fondo? Después de conocer a toda esta gente y todas sus intimidades. Yo creo que la gente lo único que quiere es que lo escuchen y los representen y que se pongan en el lugar de ellos. Es decir, que seamos empáticos, que los concejales que salgan sean empáticos con la gente. Porque es fácil sobar el hombro, pero es difícil cumplir con algunas promesas que se hicieron o solucionar problemas. Yo sé que no podemos solucionar todos los problemas, pero sí yo creo que la gente necesita que se la escuche. Sobre lo mismo, yo sé que tú has entrado en muchos sectores. De hecho, esta es la segunda vez que vas a una candidatura. Lo lógico es que subas bastante tu votación porque es lo que se percibe en el aire, es lo que se comenta. Eres una de las personas, no la primera vez en el tiro, pero estás dentro de las favoritas, digamos. Sin embargo, independientemente de eso, sabemos que en el fondo la gente y el ser humano a veces se dejan llevar por otras pasiones cuando se ve amenazado. ¿A qué crees tú que se deba de que en cierto momento una gigantografía tuya, que está ubicada en una zona rural, fuera echada abajo y no basta con eso? Además se le hubiera puesto un material carburante para que encendiera, le prendiera un fuego realmente. ¿Tú qué piensas de esas personas, de la política que desarrolla ese tipo de actitudes? Veo la mala intención, veo también la mala cuna. Porque son personas que, sabiendo mi condición, yo no estoy sacando plata, no soy millonaria. Todo lo he sacado de mi fondo familiar. Por lo tanto, eso yo creo que era solamente para dañar. Pero dice un dicho por ahí que, Emma, mejor, no es mejor tener amigos, pero también es mejor tener enemigos. Porque cuando tú tienes enemigos es porque algo le suena a la otra persona que tú le estás haciendo como olita. Sombra, por decirlo menos. Y no tan solo eso. Mira, hay personas que son compañeros de trabajo, que hablan de mí, pero de la cintura para abajo. Y yo el otro día me lo encaré a una persona que sabe perfectamente que es usted. Y le dije que no hablara mal de mí, porque yo soy una señora. Y son personas de muy baja calaña. Bueno, yo también sé quién es, pero no puedo decir. Ya, ¿qué te parece si ahora vamos a un ping-pong? Ay, no me pregunté de la gente. Rapidito y cortito. No, si aquí, lo que caiga. Es para conocer a la candidata. ¿Qué opinas de Sebastián Piñera? Sebastián Piñera, un buen empresario, pero que le tocó la mala suerte del terremoto y del tsunami. Por lo tanto, no pudo cumplir con todas sus expectativas. Ya. Michelle Bachelet. Una candidata que quiere la concertación, pero que hasta el momento está como fantasma. Ley antidiscriminación. Buena. Necesaria. Ya. A propósito de las próximas candidaturas que van a venir después de ustedes, ¿qué opinión tiene de Jacqueline Van Rysselberghi? Que está mirando con muy buenos ojos la provincia de Ñuble ahora. Bueno, pero es que ella tiene su cuenta acá en Bulles, sobre todo en la gente de Santa Clara, y eso no lo puede desconocer, a pesar que ella tuvo amnesia y se le olvidó que había andado por estos sectores. Por lo tanto, sin comentario. Pero después encontró el camino para abrir unas comidas. Exacto. Exacto. Curioso. Destrucción de material propagandístico. ¿Tuyo o del oponente? ¿De quién sea? Mala clase. Así de simple. Mala clase. Un deseo personal. Mi deseo personal es que usted, señora, usted, señor, y usted, joven, confíen en mí y me elijan el 28 de octubre. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Tengo que reconocer que nos costó bastante poder traer el programa Rosa Cofré, porque a diferencia de otros candidatos, no cuesta mucho porque la vitrina es vitrina. Sin embargo, ella ha sido una persona que ha privilegiado siempre el contacto directo y me dijo, en el último momento, en el último mes, voy a estar en tu programa porque yo quiero ocupar mi tiempo en el puerta a puerta y conocer más a la gente. Yo le respeté su decisión. Yo le invité hace más de dos meses al programa. Le insistí como diez veces. Así que me parece que su estrategia ha sido bastante buena, porque he visto cómo ha calado la gente. Ahora yo, Rosa, te dejo el micrófono a tu disposición para que te dirijas a la comuna, tanto urbana como rural, de Bulnes. Amigos y amigas de la comuna de Bulnes, Bulnes Urbano y Bulnes Rural, Cantarrana, Tres Esquinas, Santa Clara. Mi Santa Clara, porque Santa Clara es uno solo. Yo estoy en esta comuna hace 18 años. Ustedes me conocen. Usted, señora, le atendió a su guaguita, he atendido a su papá, he atendido al joven. Tengo toda una generación. Es increíble, pero el otro día me mostraron un chiquitito que atendí de guagua y ahora está en la universidad. Entonces, eso me hace decir que estoy más interesante. Y yo solamente quiero que me den la oportunidad, que confíen en mí. No los voy a defraudar. Voy a ser empático con su dolor. Conozco el dolor muy cercano. Lo tengo, lo estoy viviendo. La herida todavía está fresca en mí y es lo que me lleva a seguir haciendo y ser una servidora pública. Yo no estoy haciendo esto por dinero. Tengo una situación económica formada. Mis hijos están grandes. Tengo tiempo. César me dejó sola. Me va a acompañar siempre a mi lado. Pero tengo el tiempo suficiente para solucionar su problema, para estar con ustedes en las comunidades, para estar con ustedes en la población. Por lo tanto, tengo para usted solamente palabras para que usted confíe en mí y vote el 28 de octubre E14. Rosa Cofré, Mujer de Acción. Bueno, esas fueron las palabras. ¿Qué más agregar? Nada. Rosa Cofré, E14, ya sabe, el 28 de octubre, si es de su preferencia, vote por ella. Le dedicamos lo mejor, le deseamos lo mejor, como se lo decimos a todas las personas que están aquí en el programa. La gente vota con libre albedrío. Tienen sus preferencias. Algunas personas ya tienen tomada su decisión. Otras personas todavía lo están pensando. Recuerde que el 28 de octubre usted elige quiénes van a ser las personas que van a dirigir los destinos de esta comuna. En la comuna donde usted vive. Piénselo bien. Piénselo bien. Y no se deje influenciar por otras personas. Es una decisión personal. Ese fue el programa de Hora Reserva A. Y los esperamos esta próxima semana con un nuevo interesante invitado. Obviamente, candidato a las Municipales 2012. Muchas gracias. 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 Gracias.